¡Sí! ¡No quiero ir ahí todavía! No, así es. Ah, perdón, perdón. Así es el diseño, mire. ¡OMG! El cierre viene desde acá y termina por acá. No, Triki, no seas traviesa. ¡Esta es bien, Omar! ¡Muy bien! Ella lo sabe, Triki lo sabe, muy bien. Fíjate que cual actiquito igual me quedo por el postre que salió de vecinos en las pistas. Pirrin, Reinaldo Rosales. Todos en uno, en un solo, en dos patas más bien. Todos. Eres un talentazo. Y ¿sabes qué? Si me permites, Omar, también quiero felicitarme. Dentro de ese alebrije hay unas curvotototas bien chavos. Que me voy a quedar con Araceli Aram... ¡Felicidades! El cuerpazo. El otro día nos dijo algo que sí. Este guacal... ¡Ay, las amo, chicas! Mira, mira, arriba, ahí está. ¡Yo las amo, chicas! Soy Zupan, las amo. Fíjate que el guapa medio anda cerquitita. No me hacen las chicas de O, B, 7. Yo fui una de ellas, no vimos nada, vimos solamente tus oblicuos. ¡Oh, Dalí! Yo dejándome la voz ahí para que nada más me vieran. ¡Perdónanos, perdónanos, Dios! ¿Por qué mandaste esto? Sí me quedo con Armando Hernández de la familia Distinción.